Un juez federal declaró hoy en concurso mercantil a Oceanografía por incumplir con sus obligaciones. Ahora hay un periodo de un año para que los acreedores de Oceanografía lleguen a un convenio concursal que impida que esta empresa sea declarada en quiebra. El juez Felipe Consuelo ordenó además a la Secretaría de la Función Pública que suspenda de inmediato la inhabilitación que le impuso como sanción a esta compañía. La Oceanografía fue intervenida en febrero pasado al revelarse que defraudó a Banamex con más de 400 millones de dólares con documentos falsos de Pemex. El dueño de Oceanografía, bueno el ex dueño Amado Yáñez, está bajo proceso pero en libertad. Mientras tanto su socio Martín Díaz está prófugo de la justicia por una orden de aprehensión girada en junio. La orden de aprehensión es por solicitar créditos bancarios con documentos e información falsos de Pemex. Esto lo confirmó la subprocuradora de la PGR, la maestra Mariana Benítez. Yo sí te puedo confirmar es que desde el 17 de junio de este año el juez decimocuarto de procesos penales federales en el DF libró esta orden de aprehensión en contra del señor Martín Díaz Álvarez. Es una orden de aprehensión por un delito previsto en la ley de instituciones de crédito que consiste en la conducta de obtener un crédito proporcionando a una institución bancaria datos falsos sobre los activos de una persona moral. Eso es tal cual lo que prevé la ley de instituciones en el artículo 112 y bueno de esta conducta se origina un quebranto patrimonial. Estamos hablando de la investigación efectivamente que lleva a cabo el Ministerio Público Federal en el caso del quebranto a Banamex. ¿Esto por haber utilizado? Porque si es un delito, además documentos falsos de una empresa pública como Pemex. Efectivamente, efectivamente. Se generaron una serie de datos y facturas. Se proporcionó información falsa y utilizaron documentos falsos y bueno eso es lo que configura esta conducta que se prevé en la ley. Desde luego que no se ha ejecutado, hasta en tanto, bueno, ubiquemos a esta persona y hasta en tanto, bueno, iniciará propiamente el proceso en su contra. Hemos tratado de ubicarlo y él por su propia cuenta no se ha presentado ante la autoridad.